Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, tengo aquí, luché como soldado, y a veces es un fin, Hemos sido muchos, los que hemos atrapado, Hemos sido muchos, a los que el diablo nos ha tratado así, Hemos sido muchos, a los que el diablo vio y dijo, lo tengo atrapado, Hemos sido muchos, a los que el diablo te llevó a un pinaculo alto y te dijo, aviéntate, ya no vale la pena vivir, mira donde estás, mira como vives, mira lo que has hecho de tu vida, Hemos sido muchos, a los que el diablo nos ha tratado de destrozar, y ha jugado con tu vida, con tu familia, con la gente que amas más y que más te ama, esa es la que más has decepcionado, porque el diablo ha sembrado eso, no porque sale de tu corazón, porque Dios no te hizo así, Porque Dios no te hizo así, pero el diablo, ha estado sembrado todo eso, has soldado, para que la gente que más amas, es la que más la hagas sufrir, es la que más la hagas sufrir, El diablo lo ha sembrado, y te ha sembrado los deseos, pasiones, y luego te dice, no le haces daño a nadie, no le haces daño a nadie, Si el tiempo pasa, y gente, tiene consecuencias, de tus acciones, tus hijos, tu esposa, esposo, tus padres, solamente por seguir atado, a lo que el diablo, estaba poniendo a ti desde el principio, Mete a los bailes, no va a pasar nada, te decía, échate una cerveza, no va a pasar nada, te decía, échate un tabaco, no va a pasar nada, y pasó el tiempo, y el único, que puede rescatar, es Jesucristo, El único, que puede rescatar, es Jesucristo, dale un aplauso fuerte, el único, que puede rescatar, de todo eso, es Jesucristo, Yo quiero que escuches este testimonio, de lo que Dios hizo, 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 con este hombre, con este hombre, con este hombre, al cual el diablo sería destrozado, en el cual el diablo quería destruir, le pido a Dios, que sea utilizado para hablarte, para hablarme, y dejarte saber, que hay una esperanza, hermosa, grande, para cada uno de nosotros, Dios me los bendiga, pónganse, aleluya, pónganse de pie, denle un aplauso fuerte a Dios, denle un aplauso fuerte a Dios, denle un aplauso fuerte a Dios, por lo que está a punto de hacer, porque viene a cambiar vidas, porque viene a transformar, aleluya, lo que el diablo hizo desarmar, aleluya, y así puestos de pie, le doy a tu lugar a mi hermano, el hermano Alberto, por favor, pasa a la frente, comparta con nosotros, el testimonio, de donde Dios los sacó, gloria a Dios, aleluya, bendición a su vida hermano, gracias, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 santo, 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 santo eres, Padre Celestial, te exaltamos Dios, te alabamos Padre, gracias te doy Padre, y los muy buenos días te doy Padre nuevamente, Padre, en compañía de todos los hermanos, en el cual en este momento Padre, le hacemos la invitación Padre, para que usted venga, y muera en este hombre Padre, el cual a usted, le ha mostrado su luz, y con su fortaleza Padre, estamos preparados, para que en este día Padre, 25 de septiembre, del 2016 Padre, su testimonio, su testimonio Padre, sea notificado, hacia su pueblo, en el nombre precioso, de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, ¿Cómo estamos? Bendecidos, bendecidos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, que Él permite nuevamente, de volver a abrir nuestros ojos, con ese despertar, y que verdaderamente nunca me canse, de alabarle, y glorificarle, y saber que Él es el despertador, de todos nosotros, y por la gracia de Dios, volvemos a despertar en este día, y volvemos a recibir de sus grandes fuerzas, para podernos levantar, del hecho el cual nos sigue prestando, para que cada noche, cada uno de nosotros, descansemos del cuerpo, en el cual nos sigue prestando, Amén. Verdaderamente, hermanos, que hoy en este día, es grande para Dios, misericordioso sea su nombre, y este día 25 de septiembre, hermanos, 2016, Dios ha estado preparando grandes cosas, para la vida del cual, me sigue prestando, la mayoría de los que estamos hoy reunidos, hermanos, conocen a este valor, y en el nombre de Cristo Jesús, vuelvo a presentarme, con el nombre del cual, Jesucristo, en el corazón de mis padres, que Dios me prestó, que fue en el año de 1975, el día 5 de junio, cuando Dios trajo a este varón a la tierra, doy gracias a Dios, y me presento nuevamente, con el nombre de Cristo Jesús, mi nombre es Alberto Hernández, un gozo estar nuevamente, con ustedes hermanos, y le pido de todo corazón, a Padre Celestial, que Él, sea el que tome el control, de este corazón, para poderles compartir, de la vida y el testimonio, que Dios ha hecho, conmigo mismo, amén, de verdad hermanos, que cada domingo, cuando nos acercamos, a la casa de Dios, y cuando empezamos un servicio, siempre Dios hace una, una misericordia tan grande, con todos los elementos, que Dios sabe usar, para que nosotros, podamos ver su luz, cada mañana, siempre al despertar, cuando vemos el rayo del sol, y sentimos su calor, todos vosotros, estamos gozosos, vos somos todos los miembros, que posee este cuerpo, dentro del mismo, porque puedo mirar, tantos corazones, y puedo mirar, tantas alegrías, y verdaderamente hermanos, que en el año, de 1975, la ciudad de México, me vio nacer, la ciudad de México, me vio nacer, en el cual yo no sabía, donde había nacido, en esos momentos, pero el creador, ya sabía, que me había traído, a esta tierra, el testimonio, que nos he hecho, en mi vida hermanos, para la verdad, ha sido una vida, tan grande, tan maravillosa, porque desde el momento, que yo nací, del vientre de una madre, yo puedo mirar, hermanos, a cada mañana, cuantos nacen, y cuantos mueren, porque verdaderamente hermanos, que la palabra del Señor, le ha enseñado a tener, grandes bendiciones, y digo, porque puedo mirar, y porque puedo mirar, dos veces, mirar los que nacen, y mirar los que mueren, y ver a los que mueren, después de que Dios, me vio nacer, en el hogar, de la ciudad de México, hermanos, yo crecí, durante cuatro años, y en esos cuatro años, yo fui llevado, para la ciudad de Tlaxcala, donde mis padres nacieron, en ese lapso, de años, de cuatro, cinco, seis años, hermanos, como toda criatura, algunos recordamos, algunos ya no, pero en los siete años, empezó a, a mi mente a trabajar, que yo estaba, en la primaria, escuela, donde un pueblo, San Lucas, en la Tlaxcala, a la edad, de los ocho años, hermanos, yo empecé, a ver necesidades, dentro de mí mismo, y con mi propia familia, he escuchado, de talentos, y de dones, yo no sabía, apreciar los talentos, y los dones, a la edad, de los ocho años, me reencontré, con unos familiares, sobre un talento, de un tío, y un don, un remendón, de zapatos, de shoes, shoe repair, yo estaba en la escuela, hermanos, yo salía de la escuela, a la una de la tarde, pero a mí no me gustaba, lo que yo estaba viviendo, en esos años, pero I didn't like, what I was living, in those years, un muchachito, de ocho años, yo tenía necesidades, hermanos, las primeras necesidades, que llegaron a mí, de esa edad, era de comerme un pan, de saborarme un refresco, en nuestro país mexicano, reconocemos, que el nombre de una soda, es refresco, y yo me quedaba, con esas ganas, de comprarme un pan, y un refresco, no tenía, no tenía, y verdaderamente, cuando mi tío, me dice, ¿quieres ir con nosotros, a trabajar? me dijo, si tío, la verdad que sí, y yo dije, pero tenemos que darle, tenemos que pedirle permiso, a tu mamá, yo le digo, yo le digo, ok, entonces, yo le voy a decir, a tu tía, que cuando tú llegues, de la escuela, para que ella, no vaya, y nos lleve la canasta, la canasta era, en ese entonces, una bolsa, donde la tía, preparaba la comida, y la escuela, el cliente, y tenía que navegar, 25 minutos, en el transporte, pero primero le dije, a mi mamá, mami, sabe que, pero I said, mom, yo quiero trabajar, I want to work, yo quiero trabajar, mamá, I want to work, yo tengo un padre terrenal, I have a father, ese padre siempre trabajó, he always worked, pero la gran verdad, se reconoce, que no debo de juzgar, pero ese padre, no se faltaba a veces, but sometimes, that father wasn't there, y me dijo, mi mamá, y mi mamá, anda a ver, ven, y yo me sentí contento, estaba yo en dos dilemas, la escuela, o el trabajo, pero aún así, me fortalecía, la primera vez que llegué a ese negocio, yo miraba, diferente, porque era un local, veía a las personas, y veía a los grandes hombres, desarmando y armando calzado, y una vez yo me pregunté, dije, ¿cuándo seré como ellos de grandes, para poder aprender a arreglar zapatos? Eso es lo que me pasó en la mente, ocho años, a los nueve años, diez años, yo era un mandadero, yo iba por, por los famosos mandados, que se utilizan a los jovencitos, para poderse, ofrecer, y ayudarles a poder ganar una moneda, a los diez años, hermanos, me llega la invitación, para trasladarme a México, con unos compañeros, con unos vecinos del mismo pueblo, pero yo vi las necesidades, desde el hogar, donde mi madre, tenía que irse a sacrificar a los campos, para poder traer una moneda, y a la edad de los diez años, llegó un día, donde verdaderamente, se acostumbran allá, a tener fiestas de los pueblos, el día 18 de octubre, de ese, de esa edad que yo tenía, a los diez años, yo andaba por ahí, entre los aparatos, y yo estaba ahí, como hoy en día, muchos de los que viven todavía afuera, acostumbran a ir a las ferias, y verdaderamente, en ese entonces, yo fui, por la tarde, hubo algo que, que yo miré, hermanos, pero sin pensar, a mí me gustaba mucho, tronar los famosos cohetes, a la edad de los diez años, a la edad de los diez años, yo tenía, una emoción, grande, como jovencito, y me reuní yo con los compañeros, y aventábamos los cohetes, para tronar, pero una vez, una vez, aventé un cohete, y un otro no, y un otro no, y un otro no, entonces, cayó el, el cohete debajo, de una base, de los mismos aparatos, y como un otro no, fui corriendo, y saqué, pero hay, hay unos, unos cohetitos, que son así redondos, lazitos, redonditos, y meto la mano, y Padre Dios, me está escuchando, y pongo la mano debajo, hermanos, y jalo el cohete, y no era el cohete, era un rollito, de billetes, que en ese entonces, usaban los billetes, de 200 pesos, y encontré, tres billetes, yo no sabía, qué es lo que había pasado, pero la gran verdad, yo me sentí emocionado, y los muchachitos, me vieron, que salí corriendo, y a donde me fui, directamente, fui con mi mamá, y yo a mi mamá, fui y le entregué, dos billetes, y me quedé con uno, yo no supe, qué es lo que había pasado, y mi Padre Celestial, me está escuchando, de la vida que yo recorrí, en ese entonces, yo me sentí emocionado, por ver unos billetes, y poderme comprar, lo que yo, yo quería, para disfrutar, a los 11 años, hermanos, me transporté, para la Ciudad de México, y llegué a la Ciudad de México, lo mismo, a trabajar en el oficio, a ser mandaditos, sobre la reparación, de calzado, y yo me transportaba al pueblo, cada mes y medio, cada dos meses, en su totalidad, yo me despegué, de la escuela, 10 años, y yo salí de la escuela, en ese entonces, hermanos, yo no tenía acta de nacimiento, yo no tenía ningún documento, pero, quiero mirar, como Dios, como Dios, empieza a hacer, su obra en mi vida, yo no sabía, lo que se llamaba, un extranjero, en ese entonces, uno de mis hermanos, me dice, tú eres un extranjero, porque no tienes documentos, yo no sabía, que ser un extranjero, a la edad de los 11 años, yo no tenía ningún nacimiento, ni mucho menos, un documento de la escuela, yo me transportaba, de la Ciudad de México, como si nada, a la edad de los 12 años, hermanos, a la edad de los 12 años, había una invitación, tan grande, para mis padres, por medio de las familias, se acostumbra mucho, ser padrinos, sobre bodas, ocho días antes, del 14 de febrero, en aquel año, por la gracia de Dios, tomé una palabra, de uno de los compañeros, que la recibió, por medio de la llamada, telefónica, y estando en la Ciudad de México, me dice, sabes que, tenemos que ir para el pueblo, y digo, pero por qué, si para la semana que viene, mis padres son padrinos, de la moda, de una de mis primas, dice, pero tus papás, te quieren ver, y digo, pero yo para qué quiero ir ahorita, si mis padres van a ser padrinos, entonces yo me espero, para llegar, e ir a la moda, porque en ese entonces, la música era muy grande, como hasta el día de hoy, era el mundo, entonces yo les dije, yo no voy a ir, yo me voy hasta la semana que viene, y me dijeron, no, tienes que cambiarte, y vámonos, fue un domingo, fue un domingo, a las siete de la mañana, y dije, pues vámonos, pero en ese entonces, a la edad de los once años, siempre vienen muchos deseos, muchos antiguos, y yo, yo quería comprarme unos yogures, quería comprarme unos panquecitos, y llenar mi mochila, para traérmelos, de la ciudad de México, hacia el pueblo, y venir a comer, todo lo que yo quisiera, y me eating everything, que yo quisiera, Dios me está escuchando, que en ese entonces, aquellos compañeros, trabajaban para una tienda de abarrotes, y yo les dije, vamos a ir al pueblo, pero con una condición, ¿cuál es? de que pasamos a la tienda, y me lleven mis yogures, y me lleven mis panquecitos, porque yo quiero llegar, satisfecho, y me llené de emoción, hermanos, transcurrimos, en ese transporte, en un lapso de dos horas, para llegar al pueblo, y llegamos al pueblo, de Santa Cruz, y yo iba emocionado, yo iba bien contento, porque braramente, ya llevaba yo dinero, en la bolsita, y yo decía, le voy a dejar a mi madre, nuevamente, sus centavos, porque mi madre, mi madre fue atrapada, por el vicio, incoherentemente, yo no sabía, que magnitud del vicio, perjudicaba el cuerpo, del ser humano, madre santa, perdóname, y a mi padre Dios, te pido, como se lo dije a mi señor, usaré nombres, de mis familiares, en ese entonces, dije, mi madre, le gusta mucho fumar, el cigarro delicado, pero la gran verdad, yo dije, no, mi madre no merece, unos delicados, un tabaco muy corriente, dije, le voy a comprar, unos malvón, y se los compré, y se los llevé, pero cual era la sorpresa hermanos, que cuando llegamos a la casa de Dios, donde mi madre estaba atendida, yo sin saber, llego y entro, me bajo de la combi, perdón, y entro, y salen mis hermanos, y corren mis familias, mis tíos y mis tías, y salen y me abrazan, y cual va siendo la sorpresa, donde mi madre estaba atendida, a la edad de los 12 años hermanos, a la edad de los 12 años, y esto que Dios ha hecho en mi vida, sobre su testimonio, de mi madre celestial, puedo darme cuenta, como es de que, el cuerpo se va perjudicando, cada vez, que uno le infiltra, cosas que no son agradables, para el cuerpo, que Dios nos sigue prestando, pero cuando yo entré, y vi a mi madre atendida, mis hermanos me dijeron, hermano, yo tenía un famoso apodo, en ese entonces, y me decía, hermano, mamá murió, mamá murió, y vuelvo a testificarlo, que nuestro Señor Jesucristo, estaba testigo, de lo que pasó en mi, en ese momento, le digo hermanos, mamá no ha muerto, mamá se fue de viaje, mamá va a regresar, yo niño de 12 años, yo usaré esas palabras, y yo les dije, un día, a mamá, la volveremos a ver, y nos reuniremos con ella, y yo no sabía hermano, por qué, y hermana, por qué, de mi boca, salían esas palabras, sino que después, al día siguiente, que cuando se, se fue a sepultar, yo veía a mis familiares, llorando, preocupados, y en mi corazón, y en mis ojos, no había tristeza, algo sorprendente, en mi propia persona, que hasta la fecha, a mis familiares, han recordado, y recuerdan, de que en esos momentos, no hubo lágrimas, de mis ojos, yo no podía entender, mis hermanos, yo me sentía alegre, y contento, pero yo no sabía, por qué, después de ahí, de que, pasaron dos, tres días, y la semana, allá se hacen, culturas y tradiciones, sobre los nueve días, por respeto, respeto al difunto, y yo seguía, en esos nueve días, y yo veía, cada noche, que se hacen rosarios, y a los familiares, llorando, entristecidos, mis tías, las hermanas de mi madre, pero yo no sabía, lo que era tristeza, pasó, pasó el tiempo, de doce años, y me regresé, para la ciudad de México, trece, catorce años, hermanos, yo tuve, en el corazón, a una chiquitilla, que conocí, en el pueblo, pero cuando, iba yo, para la ciudad de México, mi corazón, sentía, un enamoramiento, de una chiquitilla, quince años, regreso al pueblo, y la vuelvo a encontrar, y se hace otra vida, en mi propia persona, vuelvo a encontrar, a la mujercita, a aquella niña, que me gustó, y mis ojos, sintieron, enamoramiento, de ella, la vida, que en esos momentos, Dios estaba haciendo, conmigo, era algo tan grande, el cual, yo no lo podía entender, a la edad, a los dieciséis años, esta chiquitilla, se transporta, para la ciudad de México, y le digo, sabes que, va a estar mucho más, mejor para nosotros, para que nos podamos, ver más seguido, y verdaderamente, nos encontrábamos, cada semana, en la ciudad de México, recuerdo, en el metro Valderas, hay un parquecito afuera, y verdaderamente, y nos reuníamos, los dos, cada fin de semana, lo de mamá, ya estaba pasando, ya en mi corazón, iba sanando, pero yo no sabía, lo que más adelante, Dios tenía preparado, para cada uno de nosotros, a los diecisiete años, hablo con mi padre, y le cuento, de lo que está pasando, en mi vida, y me dice mi padre, piénsalo muy bien, mi hijo, estás joven, le digo, papá, me voy a esperar, un poquito más, pero, le anticipo, de lo que, está dentro de mi corazón, yo a esta muchachita, la quiero, y verdaderamente, siento algo por ella, y viene siendo familia, de una de las cuñadas, de mi familia, que mi hermano, se casó con ella, el punto clave, es de que, esta muchachilla, y yo, nos enamoramos mucho, que cuando tuve, la edad de los dieciocho años, le dije, ¿sabes qué? este es el momento, para que tú y yo, nos casemos, pero en palabra, yo no conocía, lo que era un, yo no conocía, lo que era un casamiento, pero si conocía, que había emoción, en mi corazón, y le dije, a esta chiquitilla, te vas o te quedas, dice, pero mi mamá, que va a decir, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, si tú decides, si es que conmigo, no va a pasar nada, la palabra del hombre, nos vamos hoy en la noche, y mañana te presento, corriendo, verdad, era lo más ideal, verdad, para que, ya si, si ella se quería regresar a su casa, pues ya vete, y entonces, al día siguiente, en la edad de los dieciocho años, entre el mes, ¿cómo se acomodan las cosas, hermanos? Entre el mes de agosto y septiembre, pasó eso, a la edad de los dieciocho años, y yo tenía, y tomamos la decisión, y nos fuimos, mi padre me estaba esperando, en la ciudad de Puebla, a las ocho cuarenta y cinco de la noche, y de ahí nos lo andamos, para el sábado de Tlaxcala, andábamos poquitimos, ella y yo, desde la ciudad de México, y su mamá, se quedó allá con, sus familiares, y parte de mi familia, con uno de mis hermanos, al día siguiente, fue, recuerdo que fue un martes, por la noche, para el día miércoles, la presenté, ante la presencia, de nuestro pueblo, que es Santa Cruz Tlaxcala, y ya, se quedó conmigo, y dije, no, pues ya soy casado, soy feliz, pero en ese entonces, Dios con sus talentos, y con sus dones, me hizo un hombre, para poder aprender, el oficio, de la reparación de calzado, en ese entonces, había una monedita guardada, tenía yo, unas cositas compradas, sobre un negocio, de reparación de calzado, y dije, pues ya la hice, y ella emocionada, y me dice, me gusta, porque sabes, el oficio de los zapatos, y con eso, yo sé que me vas a poder mantener, le dije, por la gracia de Dios, en mi mente, siempre hemos tenido, desde chiquitillos, a Dios, pero yo no sabía, que Dios, yo tenía en esos momentos, y verdaderamente, a los 19 años, a la edad de los 19 años, viene un fruto, viene un fruto, y es ahí, donde puedo entender, verdaderamente, como es, que Dios, a través de sus sagradas escrituras, nos enseña, un gran mensaje, Dios creó los cielos, y la tierra, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y digo, verdaderamente, en ese entonces, llega ese fruto, a nosotros, y nos exportamos, a la ciudad de México, y tengo unos ahorritos, y me hago de un negocio, a los tres meses, me hago de otro negocio, a los seis meses, me hago de otro negocio, a la edad de los 20 años, hermanos, tenía yo tres negocios, yo no sabía ni como era, para poder administrar, pero desde ahí, desde la generosidad, Dios, siempre ha tocado mi corazón, y me dice, la mujercita, que estaba a mi lado, mi compañera, mi esposa, y que vas a hacer con los tres, le digo, mira, sabes que, mi hermano no tiene trabajo, el otro hermano no tiene trabajo, entonces, lo que voy a hacer, voy a mandar a hacer unos volantes, para que digan, reparadoras de calzado Sánchez, el apellido de mi madre, el apellido de mi madre, mi madre, tenía el nombre de Julia, Sánchez, Julia Sánchez, entonces, en ese, en ese folleto, le puse, reparadoras de calzado Sánchez, dije, mi padre no tengo la tierra, mi madre ya no está, pero para que el nombre de mi madre, su olvido de mi madre, esté conmigo, yo le pongo, reparadoras de calzado Sánchez, y me dice, con los negocios, que vas a hacer, le digo, le voy a repartir a mi hermano, y al otro a mi hermano, y yo me quedo con uno, fui ganaroso, y a cada uno les regalé, de lo que Dios me había regalado, y ahí empiezo a ver la generosidad, donde Dios hace su bondad, en mi propia persona, pero en la edad de los 21 años, un hermano, se empieza a desviar, y se sigue desviando, y no lo puedo ocultar, sigue estando desviando, pero yo tengo fe en Cristo Jesús, a los 21 años, le digo a mi esposa, ya viene en cambio un otro fruto, una baroncita, baron y baroncita, y digo, bueno, no tenemos que estar más aquí, en la ciudad de México, tenemos que irnos, para el estado de Glasgow, ¿por qué? dije, porque si yo me quedo aquí, contigo, esta ciudad donde estamos, es muy peligrosa, mucho drogadicto, mucho alcohólico, y muchas parrandas, y cada fin de semana, donde nosotros vivíamos hermanos, Plaza Aragón, Plaza Aragón, es un lugar donde verdaderamente, en ese entonces, había mucha delincuencia, en una ocasión, llegaron a buscar a uno de mis hermanos, unos drogadictos, y me dijeron, y te nomás, ¿dónde está? y los veo, y veo uno las facciones, y las palabras, y digo, mi hermano, mi hermano no está aquí, ok, nomás dile que lo voy a hacer, hoy en esta noche, ¿cómo? si en esta noche nos vamos, a la edad de los 20, 21 años hermanos, yo salí de ahí, de la ciudad de México, salí, y me las volví a llevar, para el pueblo de Tlaxcala, San Lucas, Tlaxcala, llegué allá hermanos, con toda sinceridad, yo llegué contento y feliz, porque ya había dos brutitos, pero yo tenía la necesidad, de volver a trabajar, y vuelvo a poner otra vez, el negocio, por ahí, cerca del pueblo, y verdaderamente hermanos, este pasa el tiempo, y de repente llega, una invitación, en ese lapso de años, una invitación, donde unos hermanos, estaban aquí, en este país, y yo jovencito, dije, pues todavía estoy joven, todavía puedo hacer algo, ¿verdad? pero antes de que me dieran la invitación, este, llega uno de mis hermanos, y un primo, y me dice, ¿sabes qué hermano? este, los hermanos nos dicen, que hay una invitación, para nosotros, que nos vamos, para el extranjero, que nos van a ayudar, y cuando me dijeron, para el extranjero, recordé al otro hermano, cuando yo tenía la edad, la edad de 11 años, que yo no tenía, hasta de nacimiento, y dije, bueno, pues entonces, este, ya saben lo que es el extranjero, que se venían para acá, donde estaban mis hermanos, entonces dije, extranjero, y entonces yo, ¿qué hago aquí? y uno de los hermanos, me dice, tú eres como brasileño, porque en ese entonces, supuestamente, estaba yo más negrito, que hoy sigo estando negro, ¿verdad? por el color, por la sangre de mi padre celestial, y este, verdaderamente, este, le digo, ¿sabes qué? yo no me voy, dice, pero dicen los hermanos, que hay una invitación, que a veces dije, no, yo tengo a mi esposa, y mis dos hijos, ¿cómo es que yo los voy a abandonar? en ese tiempo hermano, pasaron unos años, que yo tenía la edad, de los 24 años, cuando llegó esa noticia, y estaba yo plantado, nuevamente, en la Ciudad de México, tenía yo un propio negocio, y tenía yo un buen trabajo, y verdaderamente hermanos, llego a la casa de ustedes, y veo a mi esposa, en la noche, y a mis niños, pero esa palabra, si se infiltró en mi mente, donde mis hermanos, me hicieron la invitación, entre sí y no, entonces, en esa edad que yo tenía, ya cerca de los 24 años, entonces, este, me vuelven a, a hacer la invitación, esa noche mi hermano, y el otro primo, vámonos, le digo, no, es que yo no puedo dejar, a mi esposa de mis hijos, y verdaderamente hermanos, yo salía el día siguiente, para, para el negocio, en esa noche, conversando con mi esposa, no llegamos a ningún acuerdo, porque no era mi intención, de venirme para el extranjero, pero para la tarde, llegan nuevamente, mis hermanos al negocio, mi hermano y mi hijo, y como puedo, como puedo entender esto hermanos, de que verdaderamente, hay a veces que, que para poder entender, la palabra del hombre, en el mundo, si los mueven, y me dicen los hermanos, mi primo y mi hermano, te vas o te quedas, ahí fue donde empecé, a creer en la palabra del hombre, le dije, vámonos, y el negocio, aquí dejo las llaves, y le habrá el cuñado que venga, y que se arregle del negocio, a la edad de los 24 años hermanos, sin despedirme de una mujer, que Dios me había prestado, y de los hijos, que Dios me había prestado, yo no me despedí hermanos, esto es algo tan grande, donde verdaderamente, yo he podido entender, de que como, como pareja, como pareja hoy en día, en el mundo, que es lo que uno, tiene que entender, en la palabra de Dios, cuando yo salgo del negocio, era las 6, 15 de la tarde, yo venía emocionado, por conocer al extranjero, pero yo no me daba cuenta, del daño, que yo estaba yo dejando atrás, con la esposa, y con los dos hijos, que Dios me había prestado, y verdaderamente hermanos, cuando llego a la ciudad, de México, a la central del norte, compramos los boletos, yo venía emocionado, por el extranjero, y ahí empezó, otra historia hermanos, ahí empezó, otra historia, donde verdaderamente, comparto, sobre los testimonios, que Cristo Jesús, ha hecho en mi vida, pero verdaderamente hermanos, a la edad, de los 24 años, yo llego a este país, y no tardó, para poder encontrar, trabajo hermanos, yo decía, Dios me está bendiciendo, pero que Dios yo traía, que Dios yo traía, y empecé a trabajar, a los 24 años aquí, pasadito los 25, 26, seguí trabajando, pero, lo más doloroso para mí, fue cuando yo me comuniqué, de que yo llegué a este país, con la madre de mis hijos, y me dice, Alberto, ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué te fuiste? ¿por qué me hiciste esto Alberto? si tú me dijiste, que no te quería hacer, le digo, Silvia, perdóname, pero nada más, me dijo por un año, me dice, ¿sabes qué? haz lo que tú quieras, ya estás allá, yo estoy acá, no te puedo yo traer, pero solo recuerda una cosa, que tienes dos hijos, y ahora mudé, pero enfócate más, por los sueños que tú tienes, le dije, perdóname, le dice, no te perdono, sentí algo en mi corazón, donde verdaderamente, yo dije, voy a trabajar duro, en un año, en un año regreso, pero el maligno hermanos, se infiltra con nosotros, cuando no tenemos, obediencia, y no tenemos conocimiento, y este testimonio hermanos, verdaderamente, es algo tan grande, que Dios ha hecho en mi vida, y se los digo de todo corazón, aquí vienen, aquí vienen unas palabras hermanos, para nosotros como parejas, y se los comparto de todo corazón hermanos, tengamos mucho cuidado, cuando yo llego a este país, y me enlazo con, con mi esposa, con la llamada, yo empiezo a trabajar hermanos, y empiezo a ver monedas, empiezo a ver billetes, y digo, muy pronto me voy a regresar, el pensamiento del hombre, cuando no conoce a Dios, el pensamiento del hombre, cuando no conoce a Dios, y digo, traigo a Dios conmigo, y yo cargaba un crucifijo, yo tenía una imagen, y yo decía, Jesucristo me va a ayudar, Jesucristo me va a ayudar, empiezo a trabajar hermanos, empiezo a trabajar, y verdaderamente, yo sé que mi hijo y mi hija, estaban chiquititos, tenían un año y dos años, tres años, tenía mi niña, mi hijo tenía cuatro años, entonces a esas edades hermanos, yo puedo entender a los chiquitillos, cuando tenemos necesidad, de padre y de madre, y verdaderamente hermanos, este testimonio es grande, porque digo, a la edad de los 26, 24, 25, 26 años hermanos, pasó el año y no regresé, pero a lo que si regresé, es a lo que el maligno, me presentó en frente de mi, en este país hermanos, a temprana edad, caí en un gran error, caí en un gran pecado, un pecado tan grande, que verdaderamente, yo no sabía el por qué, había caído en ese pecado, yo no sabía lo que era pecado, pero si sabía, que tan sabroso sabía, ese líquido que se infiltraba, dentro de mi cuerpo, ese líquido, que verdaderamente, cada semana, me atalantaba, y me hacía dormir, y despertaba, y dije, perdóneme Dios, perdóneme Dios, pero que Dios, le estaba yo implorando, y en mi camino, se presenta, con toda sinceridad, Génesis 3, primer versículo, con que dice tu Dios, que de aquel árbol, no vas a poder comer, porque el día de aquel, día que tú comieras, de ciertamente morirás, no, no morirás, porque cuando tú comas de ese árbol, tú sabrás el bien, y el mal, y se me presentó, el pecado grande hermanos, con toda sinceridad, a través, de un abano, y es ahí, donde puedo compartir, verdaderamente, que el maligno, se apodera con nosotros, y verdaderamente, ese mensaje tan grande, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, es cierto, el diablo vino para ocultar, para matar, y para destruir, sigo recorriendo hermanos, pasa el año, pasan dos años, pasan tres años, y el Alberto, nunca llegó al pueblo de Tlaxcala, pero si tenía en mente, que tenía dos hijos, pero siempre, cuando, cuando nosotros, mandamos un correo, y cuando, mandamos paquetería, hay un hombre en este país, que lo reconocemos, FedEx, FedEx, y UPS, rápidamente, llegó la información, a los oídos, de esa mujer, que Dios me prestó, y le dijeron, Alberto, tiene otra mujer, en el estropeo, a quien estaba yo, lastimando el cruz, a quien estaba usando, el diablo, para lastimar a un alma, a quien el diablo, estaba usando, verdaderamente, para poder, destruir un corazón, y seguí caminando, hermano, entre mis ambientes, y conocí vicios, vicios grandes, hermanos, por eso, por eso, hasta el día de hoy, sigo meditando, y compartiendo, con ese mensaje, tan grande, hace unos momentos, la hermana compartió, Salmo 119, versículo 105, lámpares a mis pies, tu palabra, en un lugar, en mi camino, pero cuando uno no conoce, de la palabra del Señor, hermanos, andamos perdidos, andamos felices, en la oscuridad, en los ambientes del mundo, el alcohol, la droga, y el placer, son armas poderosas, para el mismísimo maligno, que en el nombre, de Cristo Jesús, no lo enloco, porque quiera invocarlo, sino lo reprendo, en el nombre de Cristo Jesús, llego al conocimiento, de la gran verdad, que estoy en un pecado grande, y sé reconocer, que estoy en una mentira, tan grande, en el año 2007, llego una noticia, muy grande, a mi corazón, la noticia, muy grande, fue de que, que la madre de mis hijos, estaba en el hospital, ahí fue donde sentí, un llamamiento a mi vida, pero hermanos, cuando uno, cuando uno no conoce, de la palabra de Dios, el maligno, el maligno, se infiltra más en tu corazón, y en tu mente, tú no vas a poder hacer nada, déjala, tú sigue en tu vicio, y sigue en tu placer, estas palabras hermanos, con toda sinceridad, siempre las he compartido, allá afuera, con los hermanos, y con matrimonios, y les he dicho, al hombre que está, enfrente de ustedes, no le hagan caso, pero al nombre, de Cristo Jesús, háganle caso, porque todos nosotros, tenemos el fin, de ser unas criaturas, de crecer, y de que un día, lleguemos al conocimiento, de la gran verdad, y le pidamos a Dios, un cónyuge, hombre, y mujer, varón y varona, cuando me llega la noticia, yo trabajando, en esa empresa, que hasta el día de hoy, sigo estando, me dice uno de mis hermanos, te queremos dar una noticia, ¿qué pasó? Silvia está en el hospital, tiene inversión, y se le destrozó un riñón, y va a tener que ser, en el hospital, y necesitamos esto, necesitamos lo otro, dije mis hijos, tus hijos están bien, pero Carlos, pregunta mucho por ti, Carlos, pregunta mucho por ti, y Julio, también está bien, y Silvia, pregunta mucho por ti, ahí es donde puedo, mirar en mano, verdaderamente, como el diablo, empieza a trabajar, con nosotros, para destruir las almas, a nuestros seres queridos, y es el poder, del maligno, que se infiltra en nosotros, en lo que nuestros propios ojos, miran allá afuera, cuando no conocemos a Dios, entre los vicios, que se infiltran, en nuestra propia persona, hacen grandes cosas, para que el maligno, se apodere, siga siendo alimentado, de nosotros, le digo hermano, te pido de todo corazón, y la verdad, siempre hablando de Dios, pero no sabía que Dios, yo tenía, viendo mi crucifijo, llegando a la casa, y un, un, un Cristo, y arrodillándome, y pidiéndole, para que salvara, a esa mujer, pero como era, que yo lo iba a salvar, la palabra del Señor, hoy en día, lo ha enseñado, Isaías, tiene unos grandes mensajes, que el hombre edifica, moldea, el herrero, el carpintero, y digo, que ha pasado en mi vida, al grado que el día 17 de agosto, del 2007, entre la hora de las 3, 10 y 3, 15, me llega la noticia, donde la madre de mis hijos, estaba en agonía, porque, iba a morir, después de haberle hecho la diálisis, se infiltró el otro riñón, no aguantó, el cuerpo estaba debilitado, y Dios la levantó, Dios la levantó, pero en unos minutos antes, me dice el hermano, Silvia quiere hablar contigo, y yo en el trabajo, abatido, ganando los dólares, pásame, bueno, Alberto, Silvia, no te preocupes Alberto, te perdono, pero no te desatendas de los niños, te perdono, yo no entendía, ¿por qué me había dado el perdón a ella? yo no lo entendía hermanos, 2017, perdón, 2007, de 17 de agosto, fue cuando ella partió, y las criaturas en la ciudad de México, con mis familiares, viviendo una vida que, no eran sus padres, golpeándonos, con palabras, con envidias, pero eso sí hermanos, el dinero es lo primero que uno en el mundo, lo prefiere, y el mundo siempre se mueve con dinero, y nosotros como cristianos, nos movemos con la palabra del Señor, Amén, 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 en mi vida pasaron tantas persecuciones, que fui aprendiendo tres veces por la ley, sin lastimar a nadie, pero en este país hay un nombre requerido, ante el hombre cuando tiene desobediencia, y cae en las artimañas del maligno, tanto como en el vehículo, como en su propia persona, y el nombre que se representa para los hombres desobedientes, que andamos allá afuera alcoholizados, es el castigo que le da la ley, famoso llamándose, Diyoguay, yo tuve tres Diyoguay hermanos, tres Diyoguay, y no lo digo con esa alegría, sino lo digo con la bendición de mi Padre Celestial, porque después de ahí, yo empecé a caminar, una vida torcida, una vida desarraigada, pero yo sabía que había alguien detrás de mí, que me estaba mirando, pero aún así todavía no lo podía mirar, 2009, 2010 y 2011, paso por persecuciones grandes, mis hijos en la Ciudad de México, yo aquí en el clasero, yo aquí en los vicios, y dije, ¿cuándo voy a hacer de todo esto? Y decía y me prometía, para la otra semana no voy a tomar, para la otra semana no voy a tomar, pasaban cuatro días, y volvía yo a caer, me levantaba y volvía a caer, me levantaba y volvía a caer. Y lo comparto hermanos, porque este pueblo, este pueblo de Abrevedir, tiene 15 años y meses que me conoce, este pueblo donde verdaderamente llegué, y me cimenté, ya que sigo hermanos, pero por la gracia de Dios, después de que yo recorrí esos tropiezos, yo pude entender, que yo necesitaba algo tan grande, pero llevo ante los ojos de un juez, de las persecuciones que yo traía, después de todos los cargos que se me habían acumulado, dije hombre, ¿yo qué puedo hacer? Y me llega el abogado que Dios me prestó, para consultarme mis errores, en el mes de junio, yo tenía una sentencia, en el mes de junio del 2013, yo tenía una sentencia de 3 años de cárcel, con una multa de 7600 dólares, y 200 dólares de servicio comunitario en este país, y en este pueblo. Hermanos, verdaderamente, pasaba yo persecuciones al grado de, con la persona que yo estaba, no lo puedo negar, porque dice la palabra de Dios, que el que me negare, yo lo negare, es la presencia de mi Padre Celeste. Y empiezo a vivir una vida torcida hermanos, con toda sinceridad, pero en ese mes pasaron muchas cosas. Dios tuvo que hacer grandes cosas, para que nosotros pudiéramos mirar la luz del día, y que verdaderamente yo pudiera entender algo tan grande. Dios usó piezas, las cuales verdaderamente nosotros tuvimos que pasar. Digo mis miembros, porque mis miembros estaban afligidos, mis miembros estaban abatidos, mi corazón estaba triste, al escuchar la sentencia, al escuchar las horas, al escuchar la cantidad, que en este pueblo yo tenía que pagar. Pero vino la voz a través de una abogada, y me dijo, ¿tú confías en Dios? Le dije sí. Vamos a entregar todos los documentos ante el juez, para esa fecha, y él va a designar lo que tú tienes que hacer. Pero eso es lo que él te va a otorgar en tu sentencia. Salgo ese día, cuando yo consulté al abogado, en ese mismo mes, en esos días, con la persona que yo me uní, y yo en la casa y le dije, ¿cómo tú fue? Le digo, me fue bien, pero tengo que pasar todo este proceso. Dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero cuando yo le digo eso, hermanos, en la mente ya traía otra vez el deseo de llevarme una cerveza al cuerpo. El mundo siempre va a arreglar los problemas, cuando no conocemos a Dios, siempre con un vicio, sea el tabaco, sea la droga, o sea el alcohol. El mundo es lo que tiene en su consolamiento de su vida, y en esos momentos pasaba eso, este varón que yo volví a tomar, volví a agarrar otros líquidos, y volví a agarrar el tabaco. Y dije, se lo dejo en las manos del Señor. Siempre conocí la palabra del Señor, pero ¿cuál Señor yo traería? Se llega el día 5 de junio, en ese mismo mes. Aquella mujer me prepara una comida, y me compra un pastel. La festejara en el cumpleaños de Alberto Hernández, a la edad de 38 años. Y llego y me dice, sofrá, es tu pastel y tu comida. Dije, gracias. Gracias. Llevo el día, 13 de junio, a la corte para ir mi sentencia. un jueves. Y el juez me dice, ¿sabes qué? Esto es, esto es, esto es tuyo para ti. Tus tres años, tu multa, y tus horas de servicio comunitario. Y le digo, está bien, lo acepto. Y yo dije, pues es lo que tengo de pagar, por todo lo que ha pasado. Dije, ahora mi esposa, ella está conmigo, mis hijos están allá en el país, y digo, yo creo que sí tengo que pagar todo esto. Dice, pero ¿sabes qué? Hay otra oferta para ti. Todo esto te voy a dar, si es que tú llegas a romper estas reglas. Y para ti te tengo esto. 40 días de cárcel, 1,600 dólares de multa, y te quito las horas de servicio comunitario. ¿Cuál prefieres? Le dije, la segunda oferta. Eso es lo que tengo para ti. Yo no entendía quién estaba hablando otra vez de él. Yo no sabía. Y cuando me dice, fírmele aquí y ve a acomodar tus días para que tú vengas y vayas. Salgo de la corte, voy a arreglar mis días. Y en esa semana se cumple otro sábado. Y digo, pues ya sé lo que me va a pasar. Ya no son los tres años, ni la multa grande, ni las horas de servicio comunitario. Yo me sentía contento y otra vez regresé a tomar. ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Qué es lo que yo estaba esperando en esos momentos? Llegamos a este fin de semana, los familiares de esta mujer que yo me relacioné, pasan un accidente. En este fin de semana, caen en el hospital en la ciudad de Radford y me dicen ese sábado, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver a los familiares que están en el hospital, acaban de chupar aquí en el medir. Fue ese mismo accidente. Y digo, pues ve, yo no puedo ir porque son familiares de tu ex marido. Ese es un pecado muy grande del cual yo había caído en Dios. Y se fue. Y yo me quedé con mi vida. ¿Qué era lo que estaba pasando conmigo? Después de que Dios me había rescatado y me había dado eso, yo sin conocerlo, sin saberlo. Pero aquí es a donde entra el testimonio que Dios hizo en mi vida. Para el día siguiente, el día domingo, me dice, tengo que volver a visitar a los familiares, pero quiero que por la tarde me lleves a comer. Le digo, sí. Claro que sí te invito a comer. Entonces le digo, ¿sabes qué? Ve y te espero en tal lugar para que esté, te lleve yo a comer. después de los dones que Dios me había dado y me sigue dando en ese año, en el año 2013, me relacioné con un amigo y hablo ahora sobre un pequeño negocio que tenemos en el pueblo de Belvedil. Y ahí es a donde yo le dije, yo te espero en el negocio para que te lleve a comer. Dieron las dos de la tarde, dos y media menos. Y yo llegué al negocio. Y veo y está una dama parada en la puerta del negocio y me dice, necesito ayuda, quiero que me arriesgue a un calzado. Y le dije, sí, pero está cerrado el negocio, no hay problema, yo hablo y ahorita te lo arreglo. El hombre bondadoso del mundo. Entramos y se me ocurre cerrar la puerta. Mi Padre Dios me está escuchando lo que pasó. Dice la palabra de Dios en sus grandes escrituras que el que le quitare y le añadiera será castigado. Y a este testimonio no lo puedo quitar ni le puedo poner. Entramos al negocio y le empiezan a arreglar los calzados y empezamos a platicar. Se pasa una hora, el teléfono suena, no lo levanto, era la mujer con quien me estaba yo relacionando, me estaba buscando, pero de rato entra la esposa del compañero con quien estoy con socio y nos encuentra platicando, pero yo no sabía lo que ya estaba allá afuera, yo no sabía lo que me iba a pasar. Y me dice, buenas tardes don Alberto, buenas tardes, ¿cómo está? Le digo bien, no, pues está bien acompañada. Era con una, con una mujer de este país americana, poquito inglés, y el Alberto poquito que la entendía, estábamos dialogando, hablándome de que su padre tenía negocio, que tenía una mueblería y que a veces ocupaba para agarrar los sillones y las sillas y el hombre ofreciendo sus servicios. Y me dice, ¿sabe qué? veo que está muy bien acompañado, la esposa del compañero, dice, pero ¿sabe qué? Ya me voy, le vuelvo a cerrar la puerta, lo déjame abierta, le digo, no, ya déjame abierta porque ya nos vamos. Pero en ese instinto, yo sentía algo en el oído que me decía, bella, asómate. Y le dije, le dije a la persona que estaba ahí, espérame un momento, y yo salí, y salgo y me asomo y encuentro a la mujer con quien yo me estaba yo relacionando. Y es ahí, hermanos, donde puedo, puedo compartirles el testimonio de Dios, cómo Dios usa los momentos para que uno pueda entender la misericordia de Dios, que cuando pasa ese momento ella entra con el furor que ella traía, empezó y me volvió. Y me golpeó. Se acabó. Se acabó. Entonces, la mujer se sorprende en la americana y me dice, ¿le hablo al policía? Le digo, no, no, no es necesario que le hables. ¿Quién es? Y en ese entonces le dije, es mi esposa. Pero, ¿cuál esposa? ¿Cuál esposa? Fue el domingo. Todavía fui, le pedí perdón el día lunes, el día martes, el miércoles me presenta una demanda. Váyeme de verdad. Por violación, digo, perdón, por este, violación doméstica. Y me llega el juez, el shen, con una carta esa misma semana. Y me manda a corte. Entonces, es ahí donde yo puedo, puedo entender que yo sentía algo dentro de mi corazón que me estaba destrozando. Yo no sabía qué cosa era. Pero era la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y muerte silenciosa. Y ahí es a donde yo puedo entender cuando me llega la carta y me manda a corte y nos presentamos y nos presentamos pero en esas semanas, hermanos, yo había entrado al Código Sanónimos, es muy conocido, yo había tenido unas visitas de tres, cuatro días, nadie me mandó, solo él. Y cuando me presenté ante la corte con ella por esa demanda, yo en esta bolsita llevaba una carta del Código Sanónimos. Y nos presentamos y el juez me había puesto una restricción para no ver. En mi corazón yo sentía todavía a creerla, en mi corazón sentía yo amarla, yo quería regresar con ella, yo quería regresar con nosotros. Pero el juez nos presenta y nos hace preguntas y le dice a ella, ¿la ha molestado en este tiempo que le puse la restricción? No. ¿Quiere regresar con él? No. ¿Tiene hijos con él? No. ¿Son casados? No. ¿Quiere que le volvamos a poner la restricción? No. Señor, entonces, ¿qué es lo que quiere? Me dice, solamente lo que quiero es que no me moleste cada vez que esté borracho. El juez me dice, ya lo entendiste, tiene que pagar mi sentencia. Pero yo sentía una necesidad en mi corazón, hermanos, que en ese mismo mes, el día 30 de junio, pasaba yo por la calle del pueblo de Belvedil. Había yo decidido a desayunar un restaurante que está aquí en esa calle, el supermercado La Canasta. Yo salí el día 30 de junio a la hora de 10.30 de la mañana y yo seguía con mi angustia, seguía yo con mi tristeza, seguía yo con mi melancolía y yo le pedía a Dios, pero ¿cuál Dios yo le estaba yo pidiendo? Sigo caminando y llego al negocio y voy a incrustar la llave y mis ojos iban con unas lágrimas tan grandes pensando en mis hijos, pensando en mi familia, pensando en mi trabajo, pensando en mis tribulaciones y dije ¿quién por mí? ¿quién por mí? Pero levanto la mirada hacia el cielo, levanto la mirada hacia el cielo y digo padre, yo necesito de usted. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer padre, pero yo necesito de usted. Ya supe mi sentencia, ya fui a la corte por lo que la mujer hizo conmigo, no quiere regresar conmigo, pero necesito de usted. Y llego a la puerta del negocio hermanos y voy a poner la llave y me llega una voz al oído y me dice voltea hacia el semáforo y yo volteo hacia el semáforo y volteo a mis espaldas y no veo a nadie, digo, voltea hacia el semáforo, ¿quién me abrió? Veo una vez, dice Iglesia Bautista Betel. Yo no sabía quién venía ahí hermanos, pero a una distancia en lo que hice, levanté la mano, volví a abrir la puerta, me metí y entran dos varones y me dicen buenos días, le digo buenos días, ¿podemos ayudarte en algo? Les dije sí hermanos, con toda sinceridad son amigos, pero claramente yo no sé qué iglesia vaya, pero necesito de Dios, puedo ir con ustedes y me dijo vámonos, vámonos, ese día 30 de junio hermanos, yo me subía a la B, yo no sabía a dónde iba, pero yo sentía algo que verdaderamente estaba infiltrándose dentro de mí y lo comparto porque al lugar donde ellos iban yo no conocía, pero Dios ya sabía, llegamos a la congregación, yo no sabía qué era congregación, veo a los hermanos, veo la vestimenta, veo a muchas hermanas, veo a muchas parejas y digo, ¿qué lugar es este? En la iglesia católica no se ve esto, porque mi vida era de creencias, catolicismos, era verdaderamente en culturas y costumbres y digo, yo voy a entrar, yo voy a entrar, al entrar hermanos, yo empiezo a ver muchas cosas diferentes, veo un barón que se para enfrente de todos nosotros, empiezan a hacer sus cánticos, empiezan a dar palabras, pero yo tenía necesidad de algo hermanos, yo tenía necesidad de algo, pero yo sentía algo que estaba cayendo sobre de mí, yo no sabía, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, cuando el barón de Dios empieza a platicar, empieza a hablar, siento que algo entra en mi corazón hermanos, siento algo que verdaderamente está sanando mi corazón, pero del rato que termina la predicación, empieza a hablar que todos los que estén cansados y cargados, que si tienen algunas preocupaciones, tienen problemas, que era el momento para que pudiéramos levantar la mano y que todos los que estábamos reunidos ahí, pasáramos al frente y que iba a haber un barón para podernos hablar, para poder llegar a la salvación, para poder llegar al arrepentimiento y a la aceptación, y luego, luego yo levanté la mano hermanos, yo levanté la mano porque yo sentí algo en mi cuerpo, yo no sabía cuál era el espíritu, yo no sabía cuál era el amor de Dios, el verdadero Dios, el verdadero Dios y el verdadero Espíritu Santo hermanos, hasta que me empezaron a hablar, yo sentí en el oído que algo estaba entrando pero mi corazón se estaba inflando hermanos, y después que me dieron el servicio, dice el varón, para que tú puedas ser más cimentado en la palabra de Dios y siendo hijo de Dios, en el libro nos enseña que aceptarlo arrepintiéndonos que Jesucristo es el que vino al mundo para salvarnos, el que murió y que dio la vida por ti y que si tú lo aceptas serás salvo y dije gloria a Dios yo lo acepto, yo lo acepto, me arrepiento de todo y dije padre yo vengo con unas grandes cargas ahora puedo mirar que usted fue el que hizo todo lo que me pasó por lo que hizo el juez por lo que él me dio y lo puedo entender y me dice el hermano pero necesitas ser maquizado para que tengas el sello del Espíritu Santo lo hago dije yo lo hago yo vengo a eso a encontrar a buscar a Dios porque yo necesito a Dios yo necesito a Dios yo necesito de él pensando en mis hijos pensando en mis familias pensando en la mujer que Dios había levantado y pensando en la mujer con la cual yo me había relacionado y empiezo a trabajar en la palabra del Señor hermanos ese día llego al negocio y digo que es lo nuevo para mí ese día me entregaron este bendito libro este bendito libro me lo entregaron en esa congregación y desde ahí hermanos empecé a tomar conciencia de que yo tenía que empezar a leer tras como fueron pasando los días y los meses hermanos yo me seguía refugiando en la palabra del Señor y siempre yo quería encontrar algo que llenara un poquito más a mi corazón dije ya fui salvo ya fui rescatado en el arrepentimiento ya fui bautizado pero quiero descubrir como soy más hijo de Dios porque la palabra de Dios me ha enseñado Mateo 7.7 pide y te daré busca y te darás toca y abriré y seguí 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 hermanos leyendo y pensando en los hijos que Dios me había prestado pero veo como la mano de Dios empezaba a trabajar en mi cuerpo y en mi corazón al lapso de esos días al lado de esos días hermanos dije gloria a Dios ahora si puedo mirar como los hermanos que los que andan de allá afuera compartiendo la palabra de Dios son verdaderamente hermanos cristianos y digo yo un día me veré como ellos un día me veré con ellos reunidos para ir a testificarles y en las sagradas escrituras hermanos recorro una ciudad grande y encuentro un hermano en el libro de Juan en el libro de Juan hermanos capítulo 5 después de que habían llegado al arrepentimiento y a la aceptación a la edad de los 38 años hermanos en el libro de Juan capítulo 5 me detengo y empiezo a leer hermanos capítulo 5 del libro de Juan me habla sobre un paralítico de Betesda y digo Alberto Hernández del año 1975 del día 5 de junio al día 5 de junio cuando cumplo los 38 años empieza una persecución en mi vida empiezo a ver la mano de Dios empiezo a ver mis aflicciones y me detengo en esta calle en el capítulo 5 del libro de Juan y empiezo a compartir a mis miembros donde verdaderamente ya no sentía yo esa necesidad de ese líquido ya no necesitaba yo la droga ya no necesitaba yo un cigarro ya no necesitaba yo placer ya no necesitaba yo baile ya no necesitaba yo fiestas y cuando Dios me muestra este capítulo que hasta el día de hoy hermanos no dejo de meditar porque en el capítulo 5 en el versículo 3 empiezo a ver mi vida hermanos allá afuera hay tanta necesidad con tantos hermanos que quieren medicina pero no la buscan y la buscan pero luego regresan y cuando Dios me muestra en el versículo 3 dice en estos ya se ha una multitud de enfermos ciegos cocos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua ciegos cocos paralíticos ese era yo yo no veía yo estaba poco yo estaba ciego yo estaba paralítico yo estaba inservible pero empiezo a leer más abajo y me dicen en el versículo 4 porque un ángel desciende de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese dije padre usted me habló el día 30 de junio yo le entregué todas mis enfermedades y veo más adelante y me dicen en el versículo 5 y había aquí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo dije quien estaba enfermo a la edad de los 38 años Alberto Hernández a la edad de los 38 años y este hombre paralítico ya si hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y en el versículo 6 dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? ¿qué voz me habló cuando me dijo voltease al semáforo? y cuando voltease al semáforo ¿quién me habló? fue Jesucristo hermanos a través del Espíritu Santo fue Jesucristo hermanos ahí empiezo a mirar la mano del Señor como nos está como nos está resguardando y con su amoroso ángel que le envía a cada momento pero nosotros no lo vemos pero cuando pasamos por persecuciones hermanos y si clamamos a Dios Él responde Él responde en el versículo 7 dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me mete en el estante cuando se quite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levanta toma tu lecho y anda versículo 9 y al instante y al instante aquel hombre que fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día ¿cuándo fue el día que Dios me habló? el día domingo hermanos a las 10.30 de la mañana en este día de reposo como en el día de hoy que estamos alabando y glorificando su santo nombre de nuestro Señor de Jesucristo fue el día que Dios me sanó fue el día que Dios me rescató el día de reposo a las 10.30 Dios me habla a través del Espíritu Santo y en el versículo 10 me dice entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado el día de reposo ¿no te es inicio de llevar tu lecho? ¿cuántos hombres allá afuera después de que me vieron? todavía me siguen preguntando ¿cómo es que tú lo hiciste para que te olvidaras? y te quitaras de todas esas enfermedades habían judíos y siguen habiendo judíos hermanos y les vuelvo a compartir hermanos solo falta tu decisión porque Dios está para servirnos pero tú también hermanos tienes que servirnos porque para eso vino Dios a Jesucristo al mundo para servirnos no nos quedemos hermanos y en el versículo en el versículo 11 dice Él respondió el que me sanó es el mismo y me dijo toma tu lecho y anda el Espíritu Santo de Dios me dijo volteas al semáforo y ahí está tu salvación hijo mío aquel hombre que nos habla en estas sagradas escrituras me dijo toma tu lecho y anda y a mí me dijo volteas el semáforo ahí está tu salvación y así fue hermanos como llegan los pies de Cristo en el versículo 13 en el versículo 13 y el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de él entre la gente que estaba en aquel lugar después me halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado mira Jesucristo nuevamente me vuelve a ver cada vez que llego a la congregación y ahí está donde vuelvo a repasar ese capítulo y todos esos versículos y me dice nuevamente mira ha sido sanado no peques más para que no te vaya para que no te venga alguna cosa peor quien me está hablando hermanos Jesucristo porque desde ese día que yo le entregué mi vida le entregué también todas mis enfermedades y le digo padre padre pero yo quiero conocer más de usted y me dice hijo mío sigue leyendo él tiene sonidos cuentos tan grandes el cual yo dejé escrito para todos los que estén enfermos clamen a mí y yo le responderé y seguí leyendo hermanos en el versículo 15 el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús le respondió y Jesús le respondió aquí me vuelvo a detener a los judíos y me dice Jesús mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo y digo padre que es lo que yo tengo que hacer lo mismo es lo mío ven y testificales ven y diles de lo que he hecho en tu vida ven y testificales hijo mío padre pero quiero conocernas sigue leyendo mi hijo si papá y en el versículo 18 me dice por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaban el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios versículo 19 respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que vea hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente que tengo que hacer que es lo que Jesucristo hizo por nosotros que es lo que Jesucristo sigue haciendo por nosotros obedeciendo las palabras de nuestro padre celestial y sabemos que Jesucristo es el todopoderoso que nos puede sacar de todas esas aflicciones hermanos y sigo leyendo en el capítulo 5 versículo 20 porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que le hace y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros sois maravilleros porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos los honren al hijo como honra al padre el que honra al hijo honra al padre que le envió versículo 24 de cierto de cierto digo os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida versículo 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren vivirán porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también la autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación aleluya hermanos esto es algo tan grande donde verdaderamente podemos entender que el testimonio de Jesucristo es tan grande con cara de uno de nosotros y lo vuelvo a testificar no hay poder en el mundo que nos levante sino el hombre que vino al mundo para morir por nosotros su nombre es Jesucristo hermanos su nombre es Jesucristo el fue el que me levantó de los muertos el fue el que dio vida el es el que me sigue sustentando y verdaderamente hay algo tan grande que lo lleva a diario porque es algo tan grande que en el mismo capítulo hermanos con esto comparto sinceramente en ese mismo capítulo en el versículo 38 me dice ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien le envió vosotros no creéis y me dice la palabra en el versículo 39 aquí es una enseñanza una enseñanza tan grande hermanos me dice escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres y no reciben yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros yo enviado en mi nombre de mi Padre y no me recibiréis si otro bien viniera en su propio nombre a ese recibiréis como podéis vosotros creer pues recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único del Dios único versículo 45 no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre hay quien os acusa Moisés Moisés es quien tenéis vuestra esperanza porque si creyeras a Moisés me creeráis a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos como creeréis en mis palabras hermanos Jesucristo hablándonos a través de un siervo de Dios Moisés y verdaderamente en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodos me ha enseñado como es que debo de guardar y esforzarme Josué lo dice a sus grandes mandamientos hermanos y esto es algo tan grande que verdaderamente a como la hermana lo expresó en el libro de Salmos capítulo 119 versículo 115 lámpares a mis pies su palabra y la honra a mis manos es algo tan grande hermanos que sinceramente por la gracia de Dios sigue obrando en el corazón de cada uno de nosotros y verdaderamente me enamoro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y me dice claramente en el capítulo 5 de Juan si obedecieras y escucharas las palabras de Moisés que yo le dije que escribiera me creerías a mí y digo verdaderamente padre usted es un amor un amor tan grande porque verdaderamente aquel ángel que le envió yo no sabía en que momento iba a pasar pero pasó y como puedo entender las palabras que Jesucristo le puso en el corazón de aquel varón para que me las escribiera en este bendito libro y las pudiera yo guardar porque dentro de esas palabras en el libro de Éxodos capítulo 23 versículo 20 me dice claramente he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te interrúzca en el hogar que yo te he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te digiere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra a la tierra donde verdaderamente Dios me ha rescatado y lo que Dios ha hecho en mi vida hermanos el ángel que Dios me ha enviado me resguarda de día y noche y él es el que me levanta él es el que me sustenta como al igual a ti y a ustedes hermanitos este testimonio es tan grande de lo que Dios ha hecho en mi vida y verdaderamente la palabra del Señor a través de este siervo sigue hablando en muchas en muchas en muchas palabras que tiene para cada uno de nosotros hermanos hoy comparto por la mañana a las tres treinta de la madrugada hermanos yo sentí algo en mi corazón yo sentí algo en mi corazón y porque dije hace rato que verdaderamente puedo mirar puedo mirar cada día que muchos nacen y muchos mueren en esta semana tuvieron noticia muy desagradable para una familia donde verdaderamente puedo entender que Jesucristo me habla en ese capítulo 5 y me dice hijo mío el que me oyere y el que siga mis palabras y el que oveja y que la oveja me oiga ese será mi hijo y verdaderamente siempre he compartido con algunos de los hermanos que cada vez que Dios me pone enfrente de mí alguna pareja algún varón alguna varón yo siempre tengo el temor de Dios yo siempre digo y testifico no eres tú quien me estás hablando es Jesucristo quien me está hablando a través de ti y eres el que está probando mi corazón para que mire como es que nosotros estamos preparados para contestar a la palabra que Dios hace a través de ellos y verdaderamente hermanos la palabra del Señor en el mismo capítulo en el capítulo 23 me da una enseñanza tan grande hermanos como es que nosotros mis miembros debemos de estar preparados porque lo que Dios ha hecho en mi vida es grande y sigue haciendo en el capítulo 23 me dice claramente en el versículo 24 no te inclinarás a sus dioses ni les servirás ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu paz y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti cuáles son las enfermedades que yo traía hermanos quien me está hablando la palabra del hombre o la palabra de mi Padre Celestial la palabra de nuestro Señor Jesucristo me está hablando hermanos y Él me promete que toda la enfermedad que tiene este cuerpo la ha quitado por eso testifico y digo para todos nosotros si hay algún defecto porque todavía seguimos siendo pecadores todavía seguimos en esta batalla todavía seguimos en esta tierra pero tenemos el poder del Espíritu Santo para que aquellos dioses que están enfrente de nosotros allá afuera como los vicios tenemos el poder para decirles te aborrezco porque ese vicio que está enfrente de mí quieres que maldecirlo para que tu vida cambie hermanos usa el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que vive con nosotros Él es el Todopoderoso y con Él tenemos todo hermanos esta es la palabra del Señor que me ha puesto en el corazón para poderles compartir hermanos y de fe hermanos doy gracias a Dios porque seguimos en los caminos y este testimonio no va a parar este testimonio ha llegado muy lejos volvió a Telefónica y sigue caminando hermanos que por la gracia de Dios hermanos estamos en el camino de Dios y seguir orando unos por los otros hermanos para finalizar este testimonio hoy en día que Dios ha prestado Padre Celestial quiero que me acompañen y acompañemos a la palabra de Dios en el capítulo 75 del libro de Salmos ese capítulo me ha enseñado grandes cosas y como es que Dios hace su obra con su dulzura con su paciencia y con sus palabras tan suaves que tiene para cada uno de nosotros hermanos el libro de Salmos me ha llevado a grandes prioridades para que mi corazón se siga manteniendo cada día y como es que debo de enseñarme para darle gracias a Dios cada mañana cada tarde y como es que verdaderamente tenemos que estar unidos todos nosotros capítulo 75 del libro de Salmos hermanos con este capítulo hermanos quiero darle gracias a Dios y nuevamente por su tiempo y nuevamente por su carisma y nuevamente por su Espíritu Santo hermanos capítulo 75 dice así gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas al tiempo que señalar yo juzgaré rectamente se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a los insensatos no os impatúes y a los impíos no os enorgullezcáis no hagáis alante de vuestro poder no hables con servis erguida porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento mas Dios es el juez a este a humilla y al que enaltece porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y el drama de los mismos hasta el fondo de hasta el fondo lo apuran y lo beberá todos los impíos de la tierra pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Gapó quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado ese capítulo hermanos me ha enseñado grandes maravillas y me sigue mostrando del amor de Cristo Jesús el cual llena mi corazón y llena mi todo hasta el día de hoy hermanos vivo con alegría vivo con emociones y yo sé que grandes bendiciones vienen por delante hermanos y yo sé que en esta casa donde Dios me ha vuelto a traer vengo con esa fidelidad y vengo con ese entusiasmo para decirles hermano con toda sinceridad que en esta congregación un día Dios va a llenar de todas las almas que están perdidas allá afuera hermanos yo tengo tengo la fe de Cristo Jesús es algo grande tan poderoso que con esto doy gracias a Dios para poder haber terminado de su bendita palabra y testificar de su testimonio pero el hermanito que está ahí tocando ese instrumento quiero hacer un cántico hermanos que lo tengo en la mente que lo he aprendido porque Dios ha utilizado para poder para venir a glorificarle exaltarle y alabarle y nos dice claramente que con cánticos se la avances y así como está el hermano en ese instrumento con ese silencio con ese sonido quiero cantar este este cántico cortito cortito pero me ha enseñado de que debo de estar preparado porque yo sé que él va a venir un día dice en este canto tan hermoso tan suave cuando Cristo venga en gloria cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar yo no me quedo me voy con él para la nueva Jerusalén yo no me quedo me voy con él para la nueva Jerusalén tú te vas yo me voy para la nueva Jerusalén seremos levantado seremos levantado con poder seremos levantado seremos levantado con poder para la nueva Jerusalén gloria gloria a Dios hermanos gracias gracias a Dios por lo que Dios nos ha prestado es un gran privilegio y muy gran gozo haberles compartido lo que Dios ha hecho en mi vida y les invito de todo corazón que hoy es el día para que verdaderamente los que estamos aquí presentes y los que somos la primera vez podemos gracias